Bueno, lamentablemente la violencia doméstica nunca deja de ser noticia y por eso vamos a analizarlo acá en nuestra mesa con Cristina Balinotti, psicóloga clínica, experta en este tema. Me encanta. Gracias por estar acá, Cristina. Gracias a ti. Y mi compañera de América Noticias, Diana Montaño, quien hizo la cobertura noticiosa de uno de los casos más sonados en estos últimos días. Diana, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Luciana. Bueno, una exclusiva que tuvo Diana en nuestro noticiero, una mujer salvajemente golpeada. Aquí la tenemos como, quedó a mis espaldas, pero vamos a escucharla. Momentos después de haber recibido la golpiza de parte de su pareja. Lo metí preso porque había venido a darme una golpiza la vez pasada. Fui, le dije a las autoridades, denle ayuda psicológica urgentemente. Él estuvo internado en un lugar pa' loco. Ayúdelo, me va a matar, me va a matar. Salió y lo vino a hacer. Muchas cosas que hablar de estas cortas declaraciones, pero Diana, cuéntanos un poco el caso, para ponernos en contexto, de Angélica. Mira, el caso de Angélica Manzanares, como tú mencionabas, es uno de los casos más fuertes con los que me ha tocado lidiar. Primero porque había pasado exactamente tres días cuando nos da la entrevista del ataque que le hizo su expareja. Su expareja era un hombre que le llevaba 22 años de edad a ella. Ella era la amante del señor, llevaban una relación de 12 años. Y ese hombre, cuando ella decide que ya no quiere continuar una relación con él, porque él nunca había logrado el divorcio, eso fue lo que más o menos me dijo, el señor decide acosarla, perseguirla, maltratarla. Antes de esa golpiza, le había dado una en la calle. O sea, dice que ella, cuando el hombre llega otra vez a su casa, oye, quiero volver contigo, mira, no quiero. Ella estaba con un amigo, se van a pasear, y él sale detrás de ella con su amigo y la golpea. Y el amigo dice, no puede hacer nada, porque era una fiera, era un loco. Pasan dos semanas, le pone la orden de restricción, acusa con las autoridades al señor este, y un día se aparece a su casa, un domingo, ¡surprise! Y traía unas tijeras, y fue un ataque de una hora. Mira, yo había escuchado horrores en temas de estos de violencia doméstica, pero el caso de esta mujer me conmovió mucho, porque aparte de ella tiene una fuerza extraordinaria. O sea, a esa mujer le metieron cuchilladas, cuchilladas, porque aparte de la tijera, le dio con la tijera en un brazo, en el cerebro, en el cuello, por todos lados. No la mató de mi lado, porque no quería matarla. No, él la quería matar, ella no se murió. O sea, él la pateó, se le vino encima con un cuchillo, cuchillo encima, un artículo de bronce, que yo tuve la cosa de cargar. Fue un ataque de una hora, le decía que le iba a matar, la golpeaba, la golpeaba, la golpeaba, la golpeaba, hasta que ella logra, dice que se desmayaba, volvía, se desmayaba, se mete a su recámara, el tipo con la pierna le abre la puerta, y ella sale, se va con todo y puerta, y entonces es cuando ella sale corriendo. Y me dice, voy corriendo ensangrentada a la casa del vecino. Rompe la casa del vecino la mujer y se mete a la casa de su vecino. Así es como salva la vida, literalmente. Y el tipo, porque yo hablo con el vecino, la venía persiguiendo con un banquito para acabarla. Entonces, cuando ella me está contando, imagínate que te lo, obviamente te lo cuentan en un estado de estrés tremendo, llorando. Y con la cara como se la dejo. No, ella me dijo, quiero que vean, que es uno de los casos, te digo, más impactantes, porque ha sido una mujer muy valiente en mostrar su rostro, en decir, sí, yo era la amante del señor, en decir, yo lo denuncié y nadie me ayudó. Una cosa atroz, de verdad. Ahora, Cristina, no hablemos de lo que podría haberse hecho para evitarlo después. Pues, cuando uno está en ese punto, en una situación como la de ella, 12 años de relación, una golpiza ya previamente dada, y ella decía a las autoridades que él está loco, que él está fuera de control, ¿qué debe hacer uno, como mujer y como pareja, de un ser humano como él? Primero, cuando la pareja pasa tantos años con un individuo de esta clase, que se supone que le ha pegado ya varias veces, ocurre, es un síndrome muy particular de la mujer, que en inglés se llama learn helplessness, es decir, indefensión aprendida. Aprende que es vulnerable, aprende que es golpeada, no puede salir a pesar de que es consciente de lo que le está sucediendo. Pero si nosotros somos conscientes de que se establece ese síndrome, ese trastorno, podemos luchar contra él. Y decir, esto no es, hablarlo inmediatamente. A pesar de que uno se sienta muy mal, muy caído, muy vulnerable, muy por el piso, deprimido, tiene que ir y hablarlo con las autoridades, hablarlo con alguien que realmente quiera, con un profesional, pero tiene que abrirse a través de la palabra, puede comenzar el proceso de sanación. Porque aquí se da, lamentablemente, una pareja, es decir, una pareja en la que ella acepta por razones psicológicas ser golpeada y él, obviamente, que es un individuo trastornado, es decir, tiene un trastorno de personalidad severo, probablemente casi todos en estos individuos convive el trastorno explosivo intermitente, que convive con las personalidades psicopáticas y las personalidades borderline. Evidentemente, es una pareja que solamente la mujer puede romper. Pero tenemos que estar conscientes que en realidad no queremos hacerlo, porque nos hemos acostumbrado. Estamos allí como alguien indefenso. Como se acostumbra a las mujeres a la infidelidad. Exactamente, ocurre. Pero este es self helplessness, este learned helplessness, que es la indefensión aprendida. Aprendí que esta es mi única manera de relacionarme con la pareja. Y bueno, tal vez yo me lo merezca. Y ahí está el error. No nos merecemos esto. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Un punto interesante en lo que decía aquí la doctora, es muy cierto, porque, por ejemplo, ella me decía, es que él no era así. Es que yo no sé qué le pasó. Es que él no era violento. Pero, por favor, Angélica, si el tipo te ha golpeado cuatro veces antes o tres veces antes, y era celoso, y le ponía sábanas en las ventanas para que no la vieran. Claro. Le mandó a hacer una cerca más alta para que ningún vecino la vieran. A ti eso te parecía normal. No, pero yo pensé que era celoso porque me quería. Bueno, eso es celotipia. Eso se llama celotipia. Porque ser celoso está bien. Hay que tener un poco de celos en la relación para que se mantenga el amor. Pero ya, cuando el celo es que cierro las ventanas, que te bloqueo dentro del... Ya ahí se llama celotipia y es un trastorno psicológico severo que puede llegar inclusive al asesinato o al intento de asesinato. Pero eso del lado del victimario. Por supuesto del victimario. Pero de la víctima, que no lo es hasta tanto ocurre, un hecho como este, puede ser algo placentero. Mira cómo me quiere, mira cómo me cuida. Pero este es el otro error. Las mujeres no, no, no nos cuidan. En realidad lo hacen con todas las mujeres exactamente igual. No es un amor diferente porque me quiere mucho a mí y me cela. No, no, no. Lo hace con todas las mujeres porque él está enfermo. Porque él necesita tratamiento, porque no es una persona capaz de mantener ningún tipo de relaciones. Ni siquiera familiares. Y este hombre tenía... Diana, ¿pudiste saber si tenía antecedentes de violencia con su esposa? Aparentemente no. La gente con la que yo tuve la oportunidad de conversar, que son familiares, amistades del señor, me decían que estaban prácticamente en shock. Porque no era un hombre violento con su familia. La bella pareja que el vecino ve. La bella pareja, la bella familia que el vecino ve. Aparentemente todo el mundo sabía que tenía esta otra relación. Y ella misma, a mí, cuando él... O sea, todo maltratado y todo eso, me dice, yo lo quiero. Yo estaba en... Le dije, ¿qué? Le dije, pero, me dice, créeme, yo lo quiero porque él fue bueno conmigo. Él me ayudó muchísimo. Él me protegió. El problema vino cuando le dije que yo ya no quería estar con él. A mí, y he notado en muchos de los casos que me ha tocado cubrir en las últimas semanas, ese mismo... Argumento. Argumento. No era violento. De pronto, cuando le digo que ya no quiero estar con él, se vuelve violento. Era controlador. Ese es el punto importante que yo quiero diluciar y es importante para todas las personas, padres, familiares, porque, al final, esto es un problema que involucra a la familia completa porque, cuando las pérdidas son fatales, pensamos, oye, ¿cómo se pudo haber prevenido esto? Si nunca había sido así. Claro, lo importante de tener para la mujer, y esto va para las mujeres, una autoestima alta. Tal vez para la familia, desde niñas a nuestras hijas, darles una buena autoestima. Hablarles de estas cosas abiertamente para que no entren, no incursionen de grandes. Porque, claro, cuando uno tiene una autoestima baja, y bueno, será esto lo que me merezco. Será esto y yo no merezco más. Y sí, mereces más. Mereces a alguien que te quiera y que te quiera de una manera positiva porque estos individuos quieren, pero quieren prevaleciendo el odio. Tú sabes que las relaciones humanas son ambiguas. Eso es lo que caracteriza al adulto. Amor y odio. Pero, claro, cuando somos sanos, cuando nos han criado con amor, hacemos prevalecer hacia el otro el amor. Y entonces el odio queda ahí oculto, enterrado, esa ambivalencia humana y a lo mejor a veces aparece en alguna crítica que yo le hago con una amiga a mi pareja o él con un amigo. En este caso están enfermos. En este caso están enfermos y hacen prevalecer su odio. Por eso es que dicen que del odio al amor hay un paso. Bueno, lo que sucede es que tanto el odio como el amor, las impresiones violentas y las impresiones de amor están o se producen en la misma zona cerebral. Entonces, de ahí, lo mismo que el dolor y lo mismo que el placer. Si conviven en las mismas zonas. Mira, no solo por el incremento de las estadísticas de violencia doméstica aquí en el condado donde vivimos, en Miami-Dade, han incrementado. Quiero comprometer a la producción de a ti, a Cristina, bueno, Diana y Gina, nuestra otra reportera, porque hemos tenido unos casos horrorosos. El destripador, que fue el más reciente, creo que el más atroz, que he escuchado más que el de Facebook. Todos son condenables, pero hay que alertar a las mujeres y dilucidar bien cuál es el primer síntoma de violencia que uno no debe desestimar cuando está con una pareja. Pero eso será tema para otro programa, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, por eso es que los quiero comprometer a la producción, a Diego y a ustedes, a todos, para seguir hablando de este tema, porque estoy segura que a las mujeres quienes estamos en relaciones, a las madres quienes tenemos hijas, nos preocupa. Y lo peor, Luciana, ahorita que decías madres e hijas, a los 13 años, yo acabo de entrevistar a una madre que perdió a su hija a los 18 años de un sujeto que la asesinó en su vehículo a golpes. La niña lo había conocido cuando tenía 16 años, ellos le pusieron la orden de restricción porque no se acercara a su hija, durante dos años no se acercó y de buenas a primeras la mata. Aparentemente la había estado acosando y no lo supieron sus padres. Le dice la mamá, a partir de los 13 años ya empiezan a ser víctimas de estos muchachos novios, las controlan a través de los celulares, las controlan a través de los mensajes. Bien, las comprometemos para cualquier día, menos el miércoles porque la doctora va a presentar su libro justamente de madres a hijas, pero en inglés para el público. Bueno, porque esta nueva generación no lee en español. Claro, exacto. Mi hija no quiere leer en español. Lee en inglés y entonces, ¿dónde va a ser? Cristina. En Books and Books de Ball Harbor Shops a las seis y media de la tarde. Bueno, como siempre recomendadísimo oír y vamos a planificar entonces este otro programa para alertar sobre esto en los colegios también, comenzar esto en los colegios para otra oportunidad porque al regreso otro tema importante, el arresto del...